Salas completamente vacías, niños y bebés confinados en sus hogares y profesionales sin percibir ingresos desde marzo del presente año. Esa es la difícil realidad que vive en 15 jardines infantiles privados de la comuna de Osorno y 400 a nivel nacional, tras la suspensión de todas las actividades como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Uno de los jardines infantiles y sala cuna afectados por esta emergencia sanitaria es el Paso a Paso, ubicado en Calle Andrés Bello, cuyo futuro de este proyecto educativo es totalmente incierto, como lo expresó la propietaria Graciela Araya Calderón. Mira, la verdad es que nosotros venimos ya desde octubre con un problema, obviamente, con lo que ocurrió con el estallido social. Logramos salir adelante, pero luego con esta pandemia ha sido un tanto complicado, ya sea porque hay que tener un resguardo con los niños por la salud y por todos nosotros, pero lamentablemente los padres también se han visto afectados porque han perdido su trabajo y por ende han tenido que retirar a los niños del jardín. Asimismo, las empresas no nos han respondido de una manera normal por contrato que nosotros teníamos. Es por ello que se vieron en la obligación de prescindir de las educadoras de párvulo, asistentes de párvulo, kinesiólogos, manipuladoras de alimento y personal administrativo, al no existir recursos para cancelar sus remuneraciones. Y hemos perdido el sustento día a día a medida que avanza esta pandemia. Hemos tenido que ir prescindiendo de nuestras educadoras, de nuestras colaboradoras en el jardín. Y eso se torna demasiado difícil como para seguir sustentando el jardín. A medida que avanzan los meses estamos todos preocupados. Y estamos en una agrupación, Jardín Infantines Unidos, a nivel nacional, para tratar de pedirle al gobierno ayuda, que sustente o que nos dé una subvención para poder soportar estos dos meses que supuestamente tenemos que seguir en casa aún. Entonces, estamos preocupados. Es una tremenda inversión la que tenemos acá. Los niños y los padres están asustados. Es muy difícil que regresen. Entonces, no sabemos cuándo vamos a poder retornar a nuestros jardines, a nuestra vida habitual. Esperan tener el apoyo del gobierno mediante algún instrumento económico porque a través de la banca se hace imposible y no han podido conseguir créditos, ya que se trata de más de 100 personas las que trabajan en los jardines privados de Osorno. Sí, más o menos son unas 100 personas que van a quedar sin trabajo. Estamos hablando que entre 10 y 15, entre parvularia y asistentes, educadores, están trabajando en los jardines y van a quedar sin su trabajo, sin su sostento laboral. Entonces, eso también hace un tema muy complicado para todos porque ya no podemos seguir pagando sus sueldos y el seguro de cesantía creo que se extendió tres meses más. ¿Y qué va a pasar después de eso? Por eso, enviamos al Senado una presentación que fue recibida y esperamos que tenga una buena repercusión con ello y ahora necesitamos el movimiento acá en Osorno con las redes sociales que también nos apoyen para poder avanzar y llegar al presidente y que nos escuche y que nos dé un aporte de subvención para sustentar estos dos meses que no sabemos cómo lo vamos a lograr. Un bono para los jardines infantiles privados. Eso es lo que pide esta agrupación de emprendedores que es otro rubro económico afectado por el COVID-19.